Irina no es vedette, no. La señora también, esta que tanto está hablando, ¿quién fue el que le dio su oportunidad? El público sí tiene memoria y no lo podemos subestimar. ¿Quién la llevó con Carmen Salinas y le tocó la puerta a Carmen Salinas para que le diera por allá? El productor Juan Osorio respondió a Nurka Marcos, quien señaló el desempeño de Irina Baeva como protagonista de la obra teatral aventurera. A veces la gente es malagradecida. Debido a todo el revuelo que ha causado el trabajo de Irina, el responsable de este espectáculo no dudó en contestarle a su ex a través del programa Despierta América. Juan Osorio aseguró que primero que nada, Nurka no tiene ninguna opinión. Asegurando, para tener una crítica hay que escuchar a la gente que se fue a ver la función y que está viendo si realmente funciona o no. No se les olvida que tuvieron la misma oportunidad, que tuvieron la misma puerta. Después de esto señaló a la conocida cubana, porque considera que no recuerda sus orígenes, diciendo a veces la gente es muy malagradecida. Se les olvida que tuvieron la misma oportunidad, que tocaron la misma puerta y que se les abrió en su momento y que gracias a esa oportunidad crecieron. Y que se les abrió en su momento y que gracias a esa oportunidad crecieron. Juan dijo que a veces a Nurka se le olvida y cree que nació con la estrella ya hecha, con el conocimiento y todo. Que definitivamente, no solo Nurka, sino todos, tenemos que darle una oportunidad a Irina, asegurando que apenas llevan una semana de estreno en la obra aventurera. Entonces a veces ya se nos olvida y a veces creemos que nacimos con la estrella y ya con el conocimiento y todo. Juan Osorio en su opinión dice que hay que darle tiempo a Irina Baeva, pues según comentó, en el corto tiempo que lleva, supuestamente ya ha hecho maravillas. De igual manera, Juan Osorio dijo que él respeta los señalamientos y opiniones de una persona, como un periodista que fue a sentarse, que vio la obra y que se ha dado la oportunidad de verla. Hay que darle oportunidad a la señorita. Llevamos una semana de estreno y en una semana de estreno ha hecho maravillas. En la entrevista con el programa matutino de Univisión, destacó que Irina Baeva está comprometida con este trabajo y que tiene como norte hacer un buen papel. También destacó que el rating del teatro es la taquilla y que hasta ahora han obtenido buenos resultados en las ventas. La verdad es que yo respeto una crítica de una persona que ha visto la obra y que le ha dado la oportunidad de verlo. Juan Osorio también dijo, ya estoy pensando a toda esta gente que habla mal porque me da muy buena publicidad. De igual manera explica que ya tenían funciones agotadas, lo que demuestra la receptividad del público a esta producción. Además, Juan aseguró que sigan hablando, no va a pasar nada. Una persona que habla porque la boca, la lengua no tiene hueso, pero no quiero opinar sobre ella. Para los que pensaban que los fuertes señalamientos hacia Irina Baeva por su actuación en la obra aventurera solo provenían de la polémica y controversial New York a Marcos, parece que están equivocados. Prueba de ello son las reacciones de los internautas, quienes han hecho una serie de sarcásticas comparaciones entre Irina Baeva y un sinfín de personajes que lo harían mejor que ella, como Carlos Rivera, Taylor Swift o hasta una lavadora.